en japonés sí tradúcemelo tío ya sé que tú sabes japonés así ya está es que en japonés se dice muchas más palabras se acorta mucho más yo lo haría en plan ya lo vi yo aquí se colaron ya pusieron una escalera más mira que brincaos ojojojojo madre mía chaval madre mía high pixel que poco profesional tío venga brevi ven aquí mientras que la gente quiero que leas esto en inglés ajá información abuso es banable es banable oh vaya venga ahora yo información información no ya va intentarlo abuse no 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 la gente está en plan so anything sí a ver yo voy a dibujar algo tío que dices tú wow no 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 que sé, a PewDiePie, pero no, no. O a Bray, ¿sabes? O a Bray, o a Bray. Bray y Cerno es un muy random, fupillo. Imagínate, chaval, qué randomcillo, ¿no? ¡Ah! ¡Randomcillo! ¿Lo pillas? ¡Ja, ja! Qué bueno eres, Bray, tío. Eres todo, eres todo crack. Oye, ¿en verdad podré dibujarte, de verdad, tío? Eres un randomcillo, te podría haber dibujado a ti. Hombre, compañero, por favor. Pero, lo siento, pero no me ha dado tiempo, tío. Joder. ¿Sabes por qué? Cachis, tío. Porque eres mala persona, tío, supongo. No, porque prefiero tubos antes que ver el sol. Ah, amigo. Mucha gente le pasa eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ya es algo muy... O sea, ya hasta tiene nombre el tema. Cuando alguien quiere algo así y prefiere tubos, ya le llaman Tu Barrios. ¿Tu Barrios? Tu Barrios. ¿Y si son barrios conflictivos, cómo se llaman, tío? Si son barrios conflictivos, pues son... conflictarios. Vas a flipar, chaval. Te voy a dar conflictarios en la cabeza. Vas a flipar como... Pero, tío, tienes que hacer cosas random, tío. O sea, no vale algo que sea normal, eh. Sí, 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 vale algo normal. Algo random es algo que no sepas lo que es, pero... No, algo random es algo random, hombre. Tú, nos estás respetando. Lo random. Ay, ay. Mira, esto sí... Buah, qué random, chaval. ¿Alguna vez tuviste un tío con el pelo afro? Porque eso sí que es random. Queda un minuto diez. Madre mía, me da tiempo hacer de todo. Tengo tiempo aquí, pa' vamos. Tío, se me acaba de ocurrir una cosa muy buena, tío. No, no puedo poner más. Oh, vale. ¿Cómo es cartel en inglés, Bray? Cartel. No, 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 no. Sáing. Sáing. Sáing, má, sáing. Exactamente, Bray. Sáing, má, sáing. Madre mía, chaval. Enrederas. Enrederas. Las enrederas van a ser la clave del tema. Cuando lo veas, tío. Va a ser duro, eh, cuando lo veas el mío. Va a ser duro. Bastante duro, tío. Uf, qué duro. Ahí está. Y le falta, ¿qué le falta, tío? 15 segundos, madre mía. Madre mía. Madre mía, papito. Madre mía, tío. Yo creo que he hecho la mejor construcción random de la vida, tío, de la foto, tío. ¡Foto! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¡Votemos, pues, a la gente! A ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Es muy random, eh. Es muy random, demasiado random, tío. Muy random, chaval. A ver. Oh, vaya. Un conejito. Un conejo. No, es un conejo, sí. Lo siento, es un conejo pup. A mí me parece muy pup, tío. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! El líder de las vacas. ¿What? Tío. Legendario, legendario, tío. Ese es muy random, eh. Demasiado. Muy random, chaval. Hay que poner aquí. Random. Bueno, ok. Bueno. Ok. Le dan un ok porque pone random, o sea que sí. Es random. ¿Esto qué es, tío? Uf, uy, qué random, tío. ¿Qué es una herramienta o algo? No, es muy random, eh. Le dan un ok, eh. Es random, bastante random. ¡Oh! 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 La gente hace cosas súper guays, eh, tío. Esto no es justo, tío. Epic. No es justo, tío. Esto es un epic, tío. Me ha gustado. Esto... Esto es una puesta de sol. Sí, pero es una puesta de sol hecha por un braver, ¿no lo sabes? Nada. Ok, ok. Ah, mira, mira. Esto es muy random también porque, mira, ese señor, ¿sabes? Es youtuber. Graba vídeos random. Es un blogger. Ajá. No, le dan un gut. Le dan un gut. Bueno. ¡Oh! ¡Oh, tío! Esto sí que es randísimo. Esto está guapo, eh, tío. Muy raro. Epic, epic. Le dan un gut. Le dan un gut. O sea, me ha gustado más el otro, el robot. Vale, es de un slime. Bueno. Hice una fireball, mira. Hice una fireball. Ok, ok. Le dan un... Ok. Lo ha intentado. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! Batman. Soy yo, soy yo. Bueno, va, ok, ok, ok. Ok, porque es break, porque si no... ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡Ah! Un arcoiris. ¡Lol! Mira. Ah, son señores viendo un arcoiris en plan... ¡Mira! ¡Un Roberto! Aquí nos estamos perdiendo. Vale. Madre mía, chaval. ¡Eh! ¡Mírame! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy yo con pelo afroverde, tío. ¡Efcut, tío! ¡Ja, ja, ja! Tío, ¿esto qué es? Madre mía, bastante random. Ok, ok. La verdad es que es bastante random, eh. Random, random, random. Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, esto... ¡Eh! ¡Lol! ¡Qué random, tío! ¡Esto me gusta, eh! Me gusta. ¡Ah, pero no se puede salir por la puerta! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Ok, entonces! ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! ¡113 puntos! ¡Esto está comprado! El rey... Ha ganado el rey de las vacas, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigi! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! ¡Se compró el juego! ¡Madre mía! ¿En japonés? Sí, tradúcemelo, tío. Sé que tú sabes japonés. Ah, sí. Ya está. Es que en japonés se dice muchas más palabras. Se acorta mucho más. Tío, yo lo haría en plan... ¡Vaya! ¡Vaya, bray! ¡Ay, váy, qué challenge! ¡Uh, hu! ¡Madre mía! ¡Me llaman el es... Nada! ¡No me llaman nada! ¡Se me acaba de venir una idea buenísima! ¡Anda, a mí se me acaba de venir! ¡A mí también, bray! ¡No! ¡Como sea la misma tema! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, espero que no sea la misma! ¡Que idea tienes tú? ¡Espero que no! ¡Espero que no! ¿Qué idea tienes en mente, bray? Pues... Hacer magia. ¿Magia? Sí. ¡Oh, vaya! ¿Cuál es la magia, tío? ¡Magia en forma de prrrrrrrr! Ah, no me lo vas a decir, ¿no? Supongo. Ya verás, ya verás. O sea... ¡Ya verás, ya verás! No me lo vas a decir hasta que lo vea, ¿no, bray? Eh... Exacto, compañero. Vale, vale. Eh... Una cosa, bray. Yo tampoco te voy a decir nada, ¿vale? Vale. Vale, vale. ¡Je! ¡Ja! Ya verás, ya verás. Va a ser muy mágico. A ver, a ver. A ver si me sale, tío. Lo que quiero hacer. Creo que vamos a hacer lo mismo. Me da la sensación. ¡No! Sí, tío. Quiero pensar que no. Me está dando la sensación, pero muy grande, eh. De que vamos a hacer lo mismo. Pues espero que no, tío. No, tío, no. No seas mala persona tampoco. No mola. ¿Por qué? No, no mola, tío. Yo quiero ser mala persona. No mola, tío. A ver. ¡Oh! Esto sería así. ¡Loli! 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 Te voy a llamar Loli. ¡No, tío! ¡Loli! ¡Lolipop! 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 Vale. ¿Me estás copiando? Eh, sí. ¿Me estás copiando? Bray, estoy haciendo justamente lo mismo que tú. O sea, ¿el mismo dibujo? No, tío. Eso estoy haciendo yo, sí, sí. No, no, tío. No, no mola. No, no. No, no lo veas, tío. No. ¿Por qué? No mola, tío. Es malo eso, tío. O sea, no. Cuando lo veas, tío. Es muy gracioso. Ostras. Eh, vale. Quiero dibujar también. Tío. A ver, ¿de qué colores lo que estás haciendo? No sé, de muchos colores. A ver, el principal, el principal. El principal, yo qué sé. Morado. Ah, vale. Entonces no es lo mismo. Ja, ja. ¿O quién sabe? No, 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 no. No es lo mismo. Eh. ¿Quién sabe, amigo? No es lo mismo. A lo mejor estoy copiándome de ti, Bray. ¿Y no lo ves? Ah, eso puede ser. Eso puede ser. Porque la verdad, el otro día ya me dijeron. Oye, mira, eh. Que Loli este te copió, tal. Y digo yo, ¿por qué? Y dices, sí, 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 sí. ¿Y yo qué dices? ¿Y sí? ¿De verdad? Sí. Espérame, apunto. ¿Subiste un gameplay de PvP? Y yo subo gameplays de PvP también. Ostras. ¿No me fastidies que tú también has subido un gameplay de PvP, tío? Sí. Te lo juro. No. Flipas. ¿Pero de los de Minecraft? Sí, sí, sí. No, tío. Bray. Sí, sí. Bray, tío. Yo qué sé, tío. Lo hice, tío. Fue así. ¿Qué quieres que haga más? Lo hiciste, tío. Y cuando vi que tú lo hicieras también, digo yo, Buah, ¿qué dices, tío? Pero, Bray, ¿sabes que eso es traición? Sí, pero bueno, o sea... Es lo que hay, tío. Tampoco, a ver. A ver. A ver. Tío, o sea, creo que me va a quedar muy malditamente épico, tío, esto. No sé tú, pero yo... Buah, yo estoy motivadísimo, eh. Es que me gusta mucho lo que ha tocado, tío. Lo de IFA Challenge, te lo juro. Está bien, tío, la verdad. Mola, mola. A ver... Tienes buena pincha. Pero vas a ver, lo que voy a hacer yo es que vas a decir... ¡Prrr! ¡Qué genio! ¿Tú crees? ¡Qué genio! Sí, sí, sí. A ver si me lo demuestras, Bray. Te lo demostraré, verás. Esto sería... Va a ser mágico. ¡Mágico! ¡Mágico! ¡Eh, eh, eh! Vale. Pues esto sería así y le queda esto. Básicamente. Un minuto. No sé si me da, eh. ¡Qué guapo ha quedado, tío! ¡Qué guapo, tío! Vamos. Vamos. Un minuto, un minuto. Me da, me da, me da. A mí también, a mí también. Me da, que me da. Justamente así. Ahora lo pongo. ¡Perfecto, compañero! Tío, pues... No sé. No sé qué decirte, Bray. ¡Al revés, al revés, al revés, al revés! Espera, 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 espera. Eh... ¡Ostras! He tenido un problema. ¿En serio? Sí. Justamente. Me he equivocado. No es una cosa, tío. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Agua, agua, agua! ¡Que no estoy tirando el agua! ¡Oh! ¿Estás haciendo el mismo que yo? No sé. Espérate, espérate, tío. Como me dé tiempo... Es que me va a dar tiempo, pero porque... Vamos. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! También, también, también. ¡Madre mía, tío! ¡Ostras, tío! Ha quedado muy en pico el mío. ¡Bueno, bueno, vale! ¡Bueno, eh! ¡Increíble! ¡Woo! ¡Súper Pup! ¡Qué maldiciones! ¡Increíble! El mejor dibujo del Ice Packet Challenge. El señor es desgracioso, eh. El señor es desgracioso, eh. Es desgracioso. O cae. O cae. ¡Pero no cae el agua, tío! No cae, tío. ¡Para que caiga el agua! Ya. ¿A ver este? ¡Oh! Puso partículas, tío. ¡Oh! Está bien. Le da un cut. Me gusta. Este está muy guay, tío. Me gusta. Le da un cut. A ver... Ha dibujado un cubo de hielo. ¡Bueno! Bueno, venga, va. ¡Ok! ¡Ok! No está mal. Bueno... No, a ver... No creo que le llevase mucho... ¿Y esto, tío? Los ojos están super guays, eh. Ahora verán los míos. Esto es un maletín, tío. Le da un pub. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este señor hizo uno parecido al mío! ¡Madre mía, chaval! Pero hizo como tirándose el cubo. Está super guay. Le da un ok. De hecho, le da un ok. Me gusta, me gusta. Este... Está como preparándose para tirárselo. Entonces... ¡Ah! No le dio tiempo. Le da un ok. En plan de madera, tío. Esto... ¡What! ¿Hay aquí dentro? No hay nadie dentro. O sea... Ah, es un cubo simplemente cayendo de agua. Un pub, lo siento. No me gusta mucho. ¡Oh, tío! Eh... ¡Ah! ¡Lion! ¡What! ¿Cómo hizo esa bandera, tío? Este es muy bueno, tío. Es una bandera que se puede hacer en Minecraft. Este es muy bueno. Le da un ok. ¡Este es el mío! ¡Mira, mira! ¡Con la cámara y todo! Con la ca... ¡Oh, chaval! ¡Madre mía, chicos! ¡Epic! 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 Y este... Eh... ¡Bueno! Un cubo de hielo. Le dan ok. Ok. ¡Bueno! ¡Ok! Se curra el cubo. Esto... Esto será ahí para que challenge toda la vida, eh. La verdad es muy mítico, eh. Yo me acuerdo, así de pequeño... De pequeño juego yo. De hacer esto, ya. Sí. A ver... ¡Señor! Este tío... Ese... 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 ¿Sabes? El cubo mágico, mira. Sí, sí, sí. Lo tiró al aire y dijo, venga, que caiga. ¡Venga! ¡Como fiesta! ¡Eh! ¡Mueve esponja! Pero el cubo, ¿dónde está, tío? Y los brazos... O sea, te voy a dar un good porque eres mi amigo, pero... Eh... Mira este... Ostras, chaval. Qué guapo, tío. Bueno, pero no me gusta mucho el cuerpo como lo ha hecho. Le da uno ok. Le da uno ok. Tío, me faltaron los brazos. No me di cuenta. ¡Oh! He quedado ¿cuánto? Bueno, no está mal. No está mal, chicos. Madre mía. Lo hemos inventado con la cámara y todo eso. Sí, sí. ¡Woo! Chicos, chicas. Esperamos un montón el vídeo de hoy. Ha sido build battle. Hacía un montón que no jugábamos build battle. Y bueno, pues... Bray, espero que te haya gustado. O la verdad recordar... Claro que sí, compañero. Por favor. O times como build battle. Y nada, chicos. Si queréis build battle, dejadnos en la descripción... En los comentarios, perdón. Que queréis build battle. Y nada, como siempre... WTF. Teclas especiales. WTF. Bueno, en fin, nos vemos en la siguiente, chicos. ¡Adiós! ¡Chao, chao, choritos! ¡Chao, choritos!